Hoy se cumple un año del trágico colapso de una trave de la línea 12 del metro y es mi obligación informar de manera transparente cuál ha sido la atención a las víctimas, los avances en la procuración de justicia y el estado en el que se encuentran las obras para su reforzamiento y rehabilitación integral. Como persona, como jefa de gobierno, siempre he estado y estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por ello, desde el primer momento, hablé personalmente con las familias que lamentablemente perdieron un ser querido y con las que fueron afectadas. Cada familia tiene hasta hoy un servidor público que atiende sus necesidades de forma cercana y humana y han recibido una indemnización económica por parte del metro, apoyo económico por parte del gobierno, así como becas, vivienda y empleo y apoyo económico de un fondo establecido por la Fiscalía. ¡Gracias!